Con mi familia, principalmente con la firma panificadora Vidondo, queríamos arrancar el 2019 de otra manera. Como quien dice, ayudar, colaborar, sumar un granito de arena para... para realmente para... Llegar a la gente que menos tiene. Llegar a la gente que menos tiene, porque estamos viviendo situaciones bastantes complicadas. El pan realmente hay gente que no lo tiene en la mesa, porque hay que decir lo que es y cuesta, cuesta mucho. Hay que decir lo que es, cuesta mucho. Bueno, contarle un poco a la gente cuál es esta iniciativa ante esta necesidad que ustedes como repartidores, como panaderos van viendo. Anoche esta señora que yo citaba decía que hay chicos que de verdad la familia compra pan un día y quizá lo compra cada dos días, ¿no? Porque no les alcanza. Mirá, la realidad que nosotros vivimos como repartidores... ¿Como comerciantes? Como comerciantes, porque nosotros vivimos de esto y yo, principalmente yo que yo estoy en la calle, voy a varios negocios a llevar mercadería, frenás y por ahí te viene algún chiquito y te dice no tenés una factura y medio como que es chocante, porque te conmueve y es chocante porque nunca pasó esto, ¿me entendés? Nosotros hace 25 años que tenemos comercio y nunca llegamos al punto de que te frenen en la camioneta y vengan un anito y te piden una factura o pan, o pan duro o lo que tengas. Hemos llegado a... yo creo que hemos tocado fondo, hemos llegado a un límite que ya más para abajo y me dijo, no se puede ir, me parece. Entonces, se llega la gente también a la panificadora. Se llega, te piden. Entonces, nosotros pusimos esa canasta con ese letrero que yo creo que va a conciencia. Porque si realmente te hace falta, vos vas a sacar una bolsita o dos. Pero si realmente te hace falta... ¿Qué quiero decir con esto? No es que vas a venir en auto, vas a frenar el auto en frente a la panadería, por ejemplo, te vas a bajar y vas a agarrar una bolsita. Esto va para la gente carenciada, para la gente que realmente va al día a día o peor que el día a día. Compramos el pan una vez, sabemos que el kilo de pan en casi todos lados está 80, 70 mangos. No quiero hablar de precios, no quiero hablar de nada. Simplemente de que para las familias carencias inumerosas se pone pesado. Bueno, por eso está este canasta, un letrero que dice, si lo necesitas, llévatelo, es gratis. Y bueno, ahí ponés la cantidad de bolsas de pan que se necesitan. ¿Cuántas bolsas se ponen por día más o menos? Y mirá, nosotros recién arrancamos hoy, es nuevo. Hoy a la mañana pusimos 10 bolsitas de pan, con bolsitos de pan y en una hora no había más. Y la ponemos a las 8 de la mañana. Volvimos a poner el canasto con 10 bolsitas más y quedan 3 bolsitas, 2 bolsitas, no sé cuántas quedarán ahí. Pero es increíble porque yo mandé una foto a un grupo de amigos, mandé con un audio para que vean o para que tratar de contagiar también. Porque se puede hacer una ola muy grande y si te sumás vos, se suma Gaby, se suma Oscar, se suma Mario, podemos hacer algo bien grande. Así como está la gente que colabora para el Día del Niño, por un juguete, está la gente que colabora por las escuelitas de fútbol. Se puede hacer una ola muy grande y podemos tener un día a día un poquito mejor. Antes de tirar una comida sabemos que hay muchísima gente que tira, yo tengo entendido el año pasado, entre noviembre y diciembre, un comercio que cierra, tiró en el basural, zapatillas de todo tipo, zapatillas, indumentaria, un montón de indumentaria deportiva y la verdad que es bastante triste. Así que antes de tirar la comida, que mejor que siempre y cuando sirva dársela a alguien que necesite. Hay gente que lo que a vos no te sirve, al otro le sirve. Y más, estamos hablando de comida. ¿Cuántos lugares hay que colaboran, ya sea para niños y ya sea para gente adulta también? Llegate a un asilo, llegate a un comedor, llegate a una escuelita. Los mismos clubes que hacen la copa de leche. Hay maneras, miles de maneras de colaborar y si a vos lo que no te sirve, bríndaselo al otro. Lo nuestro no es mucho, porque no podemos abastecer a toda la gente que pueda llegar a estar necesitada. Pero es una iniciativa, como te digo, si yo lo puedo hacer con poquito, el vecino lo puede hacer también con poquito, se hace una gran ola y podemos vivir un poquito mejor. Te felicitamos a la firma. Muchísimas gracias y bueno, ojalá que esto sirve para incentivar, valga la redundancia, para que podamos crecer, ya sea como sociedad y como pueblo. Porque estamos en un pueblo y que la gente venga y si realmente le hace falta, saque una bolsita, saque dos. No tengan vergüenza, porque para eso está, para ayudar. Gracias.